Cuando hablamos de madera exterior, fíjate que hablamos de proteger, no hablamos de pintar. El principal enemigo que tiene la pintura en el interior o en el exterior ya sabes que es el agua y sobre todo el efecto de los rayos de sol. Generalmente para el exterior siempre utilizamos maderas naturales. No solemos utilizar generalmente aglomerado o maderas que puedan tener más dificultades con el agua. Bueno, se trata básicamente de aplicarle un tratamiento que combata la presencia de hongos, la presencia de moho. Tenemos que también dar un tratamiento que evite, como te decía, que el sol deteriore la madera. Y tenemos incluso también muchas veces que pensar en la posibilidad de que haya cualquier tipo de insecto que pueda también atacarla. ¿Qué hacemos para trabajar entonces con la madera? Lo primero de todo es hacer un tratamiento de fondo que tenga todos estos aportes a la madera y que se absorba bien. Lo aplicamos directamente con una paletina, con una pistola. Es un tratamiento que nos va a servir tanto para aplicar el protector decorativo, que te voy a enseñar ahora, como cualquier otro tipo de tratamiento o incluso para dejar la madera en crudo. Cuando utilices esto, yo no lo estoy haciendo porque estoy trabajando en una superficie muy pequeña, es siempre conveniente que utilices guantes o que te vayas a lavar deprisa, porque tiene siempre productos insecticidas. Entonces, una vez que hemos dado ya ese trabajo de preparación, le daríamos a la madera un protector decorativo. El protector decorativo tiene como principal característica que es un tratamiento a puro abierto. Quiere decir que la madera, aunque le estamos dando un tratamiento que le va a proteger del agua, es un tratamiento hidrófugo, pero sin embargo le va a permitir que respire. La madera muchas veces tiene un problema, que es que viene con más humedad a la debida. Si nosotros taponamos la posibilidad de que salga el vapor de agua dentro de esa madera, estamos propiciando, aunque la cubramos del agua exterior, su propia humedad interior le va a producir también posiblemente pudriciones. Para evitarlo entonces, siempre seguimos aplicando encima de ese fondo que hemos dado, tratamientos que son protectores decorativos, que al mismo tiempo que embellecen la madera, la siguen incrementando el nivel de protección contra la acción del agua y la acción del sol. Fíjate, en este caso tenemos una madera que ya ha estado tiempo a la intemperie. Lo notamos porque en las zonas donde hay nudos o en las pequeñas vetas vemos que ha ido perdiendo ya coloración. Tenemos que volver a pintar encima. Esto es lo mejor que tienen los protectores decorativos. Es algo tan sencillo como aplicar suavemente una lija, lo justo para limpiar prácticamente la madera. Se trata de dejarla limpia y preparada para recibir una mano de nuevo protector decorativo. Limpiamos un poquito todo el polvo para no embozar la pintura. Aplicamos directamente el protector decorativo encima del anterior. Como siempre que pintamos sobre madera natural, que en la medida de lo posible sigamos la dirección de la beta. Es un producto que se absorbe muy bien, así que no tienes que preocuparte si no queda perfectamente igualado. Es justamente lo que hace bonito este efecto de protección. Otra de las opciones habituales que tenemos en el exterior es utilizar maderas tropicales. La más conocida, la más popular, la teca. No todas las maderas tropicales se pueden colocar en cualquier lugar del exterior. Tenemos siempre que tener en cuenta que la densidad de la madera permita que esté a la intemperie y además que esté a la intemperie y descubierta, porque hay algunas maderas tropicales que no son capaces de soportar la lluvia directa. ¿Por qué razón damos tratamientos distintos a la madera tropical que a las maderas como el pino y otro tipo de maderas? Pues porque esta madera permanentemente está teniendo su propia actividad interna de segregar taninos. Tiene una actividad ácida que hace muy difícil que soporte ningún tipo de pintura encima. Y entonces nos basta solamente con protegerla, recubriéndola con un aceite especial. Es lo que vamos a hacer en concreto con este mueble de madera tropical. Vamos a darlo con una paletina teniendo cuidado de que entre bien por todos los lugares del mueble. Cuando estrenamos el mueble le vamos a dar por lo menos un par de manos siempre de este aceite. Y luego, al menos una vez al año, pero siempre que veamos que está un poco seco, sin ningún miedo. Este aceite, además de reforzar la propia capacidad hidrófuga que tiene de por sí la madera tropical, nos va a servir también para protegerla de la acción de los rayos del sol. Y ya sabes siempre con este tipo de muebles que es importante el que compruebes el origen de la madera. La madera tiene que estar certificada y tiene que estar con una etiqueta que nos dice que esa madera está cumpliendo la normativa con respecto al respeto a los bosques. Esto ya está listo. Ya ves de qué manera tan sencilla podemos proteger un mueble de madera tropical. De todas formas, no está de más que cuando llegue el invierno lo protejas adicionalmente o lo metas en el interior.